Amar a la mujer, amar a las mujeres, en Nueva York y yo tenemos una historia, amar a la mujer, que es todo ser un amor. Amar a la mujer, amar a las mujeres, en Nueva York y yo tenemos una historia, amar a la mujer, que es todo ser un amor.